Veamos al final, muchas gracias, buenas tardes. Pero bueno, pues si sirve para que mi vida, para que sea el chiste de otros, es que se burlen. Mientras los perros ladren es porque seguimos cabalgando, ¿sabes? Es lamentable, ¿no? Digo, eres una mujer que no está metida en escándalos. Fíjate que yo he tratado de ser siempre bien atentos con todos ustedes. A veces es cansado. La misma pregunta, la misma pregunta, lo que es peor es que se vuelva, pues, el show o el espectáculo de otros, ¿no? Es doloroso porque finalmente, todos saben, mi vida ha sido muy pública, desgraciadamente, en cuanto a Nicolás. O sea, a mí me llaman por teléfono y me dijeron que en su espectáculo hace como un sketch o una broma fuerte o pesada, tal vez, con referente a mi vida personal y a todo lo que ha pasado a través de estos años con mi maternidad. Pues mira, es que yo no le he hecho nada, ni la conozco. Vaya, no somos amigas, hemos coincido, obviamente, en eventos y en personas rojas y en lugares de nuestra misma chamba. Y yo la respeto mucho, sé que es una gran artista, aparte de polémica, canta estúpida, mami, muy bien. Y, o sea, nada más, o sea, no sé, no sé, de verdad no sé. ¿Cómo que pasa? No sé. Bienvenidos a ellos con las estrellas. Sabemos con esta información que está muy pendente porque resulta que Susana Zabaleta, pues me está tirando a las famosas que han tenido relación con políticos y que incluso, bueno, algunas de ellas han tenido hijos con políticos y, obviamente, pues, Arica Buenfil no le cayó y dice, oye, eso es polémica y espantalosa que sea, pero por qué me incluye a mí. Y así es el pleitazo. ¿Cómo están, chicas? ¡Bien! Oye, pues entonces la agarraron en sus cinco minutos a la señora Arica Buenfil, la cual está divina, preciosa, hermosa. Le mandamos un beso, es una de las consentilazas de ellas con las que puedes postar reyes, en el modo que las escenas son más divisas. Pero resulta que también le dijeron que qué pasaba sobre el escenario con Cecilia Gabriela y Laura Zapata porque en una escena se dieron como fuerte. Hace cuenta que ellos tenían un trazo marcado de un asunto, pues así, una escena en donde se tenían que hablar fuerte los personajes de Laura Zapata y de Cecilia Gabriela. Como ustedes saben, en el teatro hay un director de escena que marca los trazos. Laura Zapata a la mera hora se prende más en su personaje y la misma Cecilia Gabriela como que se asustó. Después de eso se pelean y Erika Buenfil dice lo siguiente. Yo sigo en vivo y en plena función y con teatro lleno. Entonces eso sí fue lo que yo creo que a todas nos incomodó un poquito. Por parte de que nos toma por sorpresa y que de pronto dices, pues veíense allá afuera. Ella sí se puso un poco más nerviosa de lo normal, digamos. Este sí, o sea, yo siento que, y estoy segura que Laura no le iba a hacer ningún daño. Ella habla de una cuestión visual, ¿verdad? Sentía, hace cuenta que ahorita yo siento que los micrófonos se me vienen encima. Y, 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 y bueno, reaccionó de una manera fuera del contexto en escena y con movimientos que nos estaban marcados. Hay cosa que yo a cuadro me voy encima de una de ustedes y ustedes se sacan de onda como diciendo, oye, en eso no habíamos quedado. Pero sí se reaccionó, según palabras de Erika Buenfin, muy exagerado de ambas partes, y dice que la tensión sobre el escenario se corta con fijas. Qué mal habla de nosotros las mujeres, porque mientras fueron los doce hombres en Puzna, mamá se da un pleito en muchos años. Y ahora, en una semana ya están peleadas. Ay, eso es lo que les esperamos. Los hombres también son muy problemáticas. No, las viejas son muy mal, no sé. Son muy mal, pero bueno. Nosotros somos chismosos, pero bueno, oigan, lo que está delicioso y quiero platicarles a todos ustedes. Gracias.